Pues ensañaron contigo, te dejaron ahí. Sí, sí, entonces nueve meses después aún no sale el amparo, porque el hombre, el agiotista, lo mandó a revisión, se inconformó en complicidad con las autoridades locales, ministerio público, el juez, no lo digo yo, grotescamente, ilegal e inconstitucional mi detención. Hay dos fechas, en una donde se supone se cometió el delito y en la otra fue mi detención. ¿Cómo no va a ver eso el juez? ¿Por qué ordena la detención? No sé si es negligencia o qué es, pero ¿qué hay de por medio entre el juez y el agiotista? No lo sé, pero habríamos que averiguar qué hay. La cárcel para mí es lo que yo dejé de vivir afuera, no lo que estaba ahí. Es grotesco todo lo que pasó, porque cómo hacerle caso a una persona, con dinero obviamente, y que una autoridad no ponga atención con la nueva ley que no se está aplicando con perspectiva de género. Dar una medida cautelar en la que desde mi casa yo pueda seguir el proceso, porque ese delito, robo con violencia, dos o más personas, era grave y la nueva ley dice que ya no. Entonces sometimos una petición y me la negaron. El señor Guicochea fue director del penal y salió y ya no está ni siquiera en el sistema. Es panista. No estoy diciendo que por eso sea, pero ese es el entorno. Entonces este señor dijo, todo mundo habla muy bien de ti, tráeme un documento que te avale pues. Y le dije, aquí están las conferencias, aquí están mis certificaciones internacionales de bomberos, aquí está esto, aquí está lo otro. Lo único que él le entregó al juez fue un documento que decía, Irene Manso, señor juez, no está apta para estar en sociedad. Nada más fue su opinión. Y el juez dice que no, no al lugar. No debí de haber pisado la cárcel, si de justicia habláramos. Pero no la aplican. Ahorita yo creo que esto está pasando por la confrontación entre el PRI y el PAN, que esa sí es nueva, esa lo había ocurrido en otras elecciones. Y lo que antes fue una posibilidad de colaboración, digamos, entre PRI y el PAN, ahora está muy difícil porque ahorita sí es un pleito en serio. Entonces más bien se están pegando entre ellos. Los dos de alguna forma han conseguido bajar, sepuntos a, mutuamente, pero al que favorece esto es a López Obrador. Entonces esa guerra me imagino que va a continuar. No se ve que hagan un tipo de armisticio o algo por el estilo, sino que va a continuar. Y entonces quizá los efectos sigan siendo los mismos, se están deteniendo mutuamente y López Obrador va, es como un caballo de la hacienda. Hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Muchas autoridades ni la conocen y menos la aplican. Hay violencia de género, hay violencia patrimonial, violencia comunitaria, hay violencia física, obviamente, violencia política. Y hay una que se nos pasa, que es la violencia institucional, aquella que se genera cuando el servidor público o aquellos que tienen que aplicar la ley no los aplican. Aquí hay una combinación de ignorancia, de falta de capacitación, de los mismos jueces y ministerios públicos y de los mandos también directivos. Hay que decirlo, no conocen a veces los detalles de la ley. Por ejemplo, juzgar con perspectiva de género no se está haciendo. A las mujeres hay que verlas desde dos puntos de vista. Como víctimas, el otro caso es cuando las mujeres son acusadas como posibles personas responsables que cometieron algún delito. Lo que dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género es que podríamos estar partiendo de un ejercicio desigual de poder de la histórica discriminación que ha tenido el género femenino. Muchas mujeres que están en la cárcel o que han sido juzgadas o que están en proceso de ser juzgadas, pues realmente fueron víctimas durante muchísimos años. Y en Sonora se sigue practicando esta tortura hacia las mujeres o contra las mujeres, que es la tortura sexual. El hecho de que no tengas una respuesta de parte del sistema de justicia es una tortura psicológica. Sí sabemos de casos de mujeres que están por un contexto que las llevó a una situación delictiva. A ellas se les aplicó una sentencia muchísimo más alta que a hombres por los mismos delitos. Ahí es donde hay que aplicar la perspectiva de género. Y creo que en Sonora el protocolo para juzgar con perspectiva de género pues no es aplicado. Es decir, a pesar de que es obligatorio. Creo que en el caso de Irene Manosí es un fallo de todo el sistema de justicia. O sea, que te digan que te van a violar y que es tortura psicológica. Creo que ahí fue una falla total del sistema de justicia. Y sí hay una resistencia terrible a aplicar en un sistema de justicia penal. Las desviaciones que tenemos en este momento son 41 desviaciones. Son 7 desviaciones de Navojoa a Estación Don. Son 0 desviaciones de Navojoa a Ciudad Obregón, que ya está terminado ese tramo. Hay 12 desviaciones de Obregón a Guaymas. 6 desviaciones de Guaymas a Hermosillo. 4 desviaciones de Santana a Magdalena. Y 12 desviaciones de Magdalena a Nogales. ¿Qué nos dice esa numeralia que te acabo de dar, Adrián? Que los tramos más complicados y difíciles de transitar, y en los que hay que poner mayor cuidado, atención y precaución, son los tramos de Obregón a Guaymas y de Magdalena a Nogales, que tienen 12 desviaciones cada una.